Si, Erick Elera volverá a darle vida a Joel González en Alfonso del Sitio Y promete meterse al público al bolsillo con todas sus divertidas ocorrencias Prepárese que pronto regresa Imagino Erick que estás organizando tu agenda porque ahora vas a estar 100% ocupado Ya que pronto, pronto inician las grabaciones en Alfonso del Sitio Ya el próximo mes, ya falta poquito para empezar a grabar y ponerme a la orden de la producción Así que lo que queda de todo este tiempo es darle mayor fuerza a la música A tu música, claro, porque regresa Joel, señores, con todo, regresa Alfonso del Sitio A ver, a ver Me muero Ya falta poco para el gran regreso de la serie que por años se convirtió en la número uno Al Fondo del Sitio Ya vieron el video que me hizo Fernando El popular Don Gilberto, la Teresita, Pepe, Tito, el guachimán Félix y el niño con cara de pez, Joel Ya están cada vez más cerca y así lo demuestran estas imágenes Si, Erick Elera volverá a darle vida a Joel González en Alfonso del Sitio Y promete meterse al público al bolsillo con todas sus divertidas ocurrencias Prepárense que pronto regresa Alfonso del Sitio La serie con más rating de la televisión peruana regresa a pedido de todo el público que nunca lo olvidó Y ahora sí queremos ver a los personajes que sí habían en Alfonso del Sitio que regresa por supuesto Y los nuevos personajes también Sí, bueno hasta el día de hoy la gente siempre pregunta cuándo es que vuelve Creo que hay una expectativa linda ¿Cuándo empiezan las grabaciones por lo menos dinos? Creo que a mediados de abril Ah, ahorita, estamos a qué? A menos de un mes de ya Sé que ya está escrito el primer guión también Ah, ya está escrito Aún no lo leo pero sé que está escrito Claro, dime, y del 100% de actores que siempre hemos visto ¿Cuánto porcentaje ya ha cerrado? El 90% ¡Ay, vamos! ¡Qué! ¡Qué! ¡Guau, es bastante! ¡Vamos! Alfonso del Sitio Regresan las pantallas de América Televisión Con el gran Eric Helera En Joel que todo el mundo quiere Y hoy señores Eric, papito, nuevo el cherry quiero que sepas Porque hoy harás catarsis aquí en el programa ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, no! Sí, papito, quiero que saques todos los ojos Todas las cosas que llevas dentro ¡Dios mío! Con el gran Tomás Angulo ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Por aquí, Noticiasέλos! ¡No!